Hoy toco otra historia, aprovechando que estoy a nada de llegar a los 40.000 nakamas, quiero agradecerles por acompañarme en esta aventura. Quiero hablar sobre un pirata que fue olvidado en poco tiempo, incluso el gobierno mundial quiso eliminarlo. Hoy te voy a contar la historia completa de Gekomoria. Y he contado innumerables historias en el canal, me apasiona narrar los pasados y como han logrado hacerse un nombre en el mundo de la piratería. Roger, Shirohige, Oden, Shanks, Boggy, en fin, son tantos que no me alcanzaría el tiempo. Si te gusta este formato, te invito a que pases por los videos del canal. Gekomoria salió al mar y nunca tuvo miedos en importar el oponente. Pero hubo un suceso que lo marcó al punto de hacerlo reflexionar. Claramente no era rival para los más grandes del nuevo mundo. Por poco logró salir vivo del país de Wano en su lucha contra el Junko Kaido. Gracias a su afiliación al gobierno, obtuvo protección, pero hacer tratos con ellos siempre tiene un lado malo. La historia que te contaré a continuación no es la más triste, pero relata que los sueños a veces no se cumplen. El mar es solo para valientes y la derrota en ocasiones termina siendo el final de todo. Hoy me siento con bastantes ganas de contar la historia completa de Gekomoria. Intentando hacer el video lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto. Te pido algo de todo corazón, suscríbete y ayúdame en este viaje. Aún estoy pensando qué historia traerá a continuación. No me decido, aunque faltan muy pocas. De los Shishibukai solo me faltan Weevil y Kuma. Sin embargo, tenemos muy poca información sobre ellos. Me faltan varios sombreros de paja y piratas de la peor generación. Te recomiendo a que mires el video hasta el final, sin duda será muy interesante. Te invito a que te relajes, busques tu otara favorita y utilices audífonos para una mejor apreciación. Sin más que decir, empecemos con el video. Gekomoria nació en el West Blue. De su niñez no sabemos absolutamente nada. Algo importante es que durante su juventud presenció la ejecución del rey de los piratas, donde escuchó el gran discurso. Esto lo motivó e hizo que soñara con ser el próximo rey de los piratas. Luego de la ejecución, nuestro héroe levantó su propia bandera y comenzó a crecer en el mundo de la piratería. Salió al mar con una determinación notable. Así surgió la banda de los piratas de Gekom. Esta tripulación logró hacer su nombre y llegar al nuevo mundo. Aún siendo un novato, llegaría al país de Wano donde se enfrentó a Kaido. El resultado de la pelea fue aterrador, ya que los piratas de Gekom fueron masacrados y Moria por poco logró escapar. Algo importante es que robó el cadáver de Ryuma, un samurai legendario del sitio. Este evento traumó a nuestro héroe que comenzó a soñar con subordinados inmortales. Algo que nunca consideró imposible. Varios años después, Moria junto con Axalon y Perona, dos nuevos subordinados muy habilidosos, salieron en busca del Dr. Hawkback. Al encontrarse con el médico, Moria le ofrece una forma de llevar su amor fallecido de vuelta a la vida. Esto con el poder de su akuma no mi. Nuestro héroe implantó una sombra robada en el cadáver de la chica ganando así la lealtad del médico a cambio. Ahora nuestro héroe, junto a sus tres aliados, crearon el barco Trillel Bark y viajaron al Triángulo de la Florida. Donde comenzaron a emboscar a cualquier persona que entrara. Con el fin de robar sombras fuertes, nuestro héroe comenzaría a ser zombies con las sombras robadas. Y las creaciones del Dr. Hawkback. Un día un esqueleto llamado Brook, llegó a Trillel Bark para reparar el timón de su barco. Pero terminó siendo capturado y Moria le robó su sombra colocándola en el cadáver del espadachín Ryuma. El esqueleto volvió para recuperar su sombra y derrotó a muchos zombies, pero no pudo superar a Ryuma. A causa de esto, Moria tuvo que reconstruir su ejército. Gecko Moria salió al gobierno y obtuvo un puesto en el Loukash Shishibukai, un sistema de afiliados. Donde recibe protección a cambio de ayudarlos cuando sea necesario. Los hombros de paja de una tripulación que recién había salido al mar, llegó a Trillel Bark. Moria aprovechó para robar la sombra del capitán y se le implantó a Oars, un temible demonio del antiguo país de hielo. Moria también robó la sombra de otros dos miembros de la banda y los mandó inconscientes de regreso a su barco. El capitán Luffy al despertar se enojó y prometió derrotar a Moria. Por lo que junto a toda su tripulación fue a recuperar todas las sombras robadas. La banda llegaría al sitio, pero estaban los oficiales de Moria preparados para luchar. Sin embargo, nuestro héroe tenía preparada una carta ganadora, el gigante Oars. Durante la batalla contra el gigante Luffy iría a ver a Moria. Nuestro héroe le explicaría que si lo derrotaba no saldría vencedor. Ya que la única forma de recuperar las sombras era que él mismo les ordenara que volvieran con sus dueños. A Luffy no le importó y decidió luchar. Moria escapó y dejó una sombra luchando. Otro, Ouka Shichibukai, llegaría a Trillel Bark. Bartolomiu Kuma quien le informó sobre el reemplazo de Crocodile. Así como afirmó que el gobierno estaba atento con Luffy ya que derrotó a Crocodile. Y no querían que volviera a pasar lo mismo. Kuma se ofreció a ayudarlo pero nuestro héroe se negó rotundamente ya que eso sería dudar de su fuerza. Nuestro héroe con la ayuda de su habilidad se introdujo en el estómago de Oars y creó un centro de operaciones para acabar con los sombreros de paja. Mientras los sombreros de paja se enfrentaban a Oars, Luffy se encontró con los piratas Rolling liderados por Lola. Esta última al ver lo fuerte que era Luffy y su banda por haber destrozado gran parte de Trillel Bark le colocaron 100 sombras para que pudiera derrotar a Moria. Aunque esto solo duraría 5 minutos. Muy bien Luffy aumentó en tamaño y en fuerza convirtiéndose en Luffy Nightmare. Oars estaba a punto de finalizar el combate cuando llegó Luffy Nightmare. Música de pelea por favor. Los efectos de las sombras terminaron y Luffy volvió a la normalidad. Descubrieron que Oars aún estaba en pie por lo que todos los sombreros de paja siguieron luchando contra el gigante. Luego de una increíble combinación lograron incapacitarlo rompiendo su columna vertebral. Por lo que nuestro héroe sale del gigante y utiliza una técnica para absorber mil sombras y así hacerse más fuerte. Más música por favor. Música de pelea por favor. El resultado sería la derrota de Moria a manos del joven capitán del sombrero de paja. Las sombras volvieron a sus dueños originales. Nuestro héroe le dijo a Luffy que lo peor aún no ha llegado. Ya que la primera mitad del Grand Line no es nada comparada con el nuevo mundo. Ahí se encuentra la verdadera pesadilla. Más adelante Moria sería llevado por Axalon y Hawkback a un lugar seguro. Aunque fue derrotado Moria sería convocado a hacer presencia en la ejecución del segundo comandante. De los piratas de Shirohige. Llega el sitio y inicia una guerra porque el hombre más fuerte del mundo decidió rescatar a su subordinado. Moria se impresionó al saber que Ace era hijo de Roger. Tendría un cara a cara con Kuriel. Después se impresiona con líder Oars Juniors y quiere su cadáver para crear un super soldado. Se termina enojando cuando Doflamingo le cortó la pierna. Más adelante Moria ve llegar a los presos de Impel Down. Se impresiona porque Luffy viene con ellos. Al ver la fuerza del joven capitán decide volver a robar su sombra para implantársela al líder Oars Juniors. Por lo que envió un ejército de zombies con cadáveres de los marines. Pero Jinbei los detuvo con agua de mar. Comenzaría una batalla entre ambos. El caballero del mar derrotó a nuestro héroe y continuó su camino para ayudar a Luffy. Moria decide detener a toda costa al capitán pero llegarían varios comandantes de Shirohige y los pacifistas. Entonces Moria decidió quedarse como espectador hasta el fin de la guerra. Luego de haber finalizado el conflicto nuestro héroe es gravemente herido por Doflamingo y unos pacifistas. Su compañero le comenta que es un inútil y confirmará que murió luchando en la guerra. Moria se preguntó si era cosa de Sengoku pero Doflamingo le dijo que la orden venía de mucho más arriba. Gracias a Axalon Moria logró salir con vida de esa situación. Más adelante Perona leyó en un periódico sobre la pérdida física de Gekomoria. Aunque Mihawk no estuvo de acuerdo porque recuerda que Moria estaba vivo al final de la guerra. Siendo inconsciente de la orden del gobierno de eliminarlo. Doflamingo confirmó que desapareció de pronto antes de darle el golpe final. Se preguntó si se debía a su habilidad. Aunque afirmó que estaba gravemente herido y no podía sobrevivir a eso. Pasaron dos años. Hay gente que afirma haber visto a Moria en el nuevo mundo. Claramente se estaba ocultando del gobierno mundial manteniendo un perfil muy bajo. Un poco más adelante atacó Hachinosu junto a los zombies. Reclamando a los piratas de Kurohige ver a Axalon. Ahí se enteró que habían asesinado a su subordinado para luego ser atacado por Shiryu. Kurohige le ofrece un espacio en su tripulación. Pero Moria no aceptó y terminó siendo encarcelado en Hachinosu. Aún el viaje no ha terminado y seguro Moria volverá a hacer aparición. Y esta fue la historia completa de Gekko Moria intentando hacer el video lo más completo posible. Sin pasarme ningún detalle por alto. Gracias por ver mis videos y dejar un comentario a Nakamas. Te invito a que te suscribas si te gusta One Piece. Ya que subo bastantes videos de esta magnífica serie. Pásate por mi Instagram si quieres una relación más cercana conmigo. Quiero que me dejes tu opinión acerca de este video. Y tu recomendación para el próximo. Sin duda alguna este video no sería nada sin tu comentario. Si te gustó el video me gustaría que me lo dejaras saber debajo en los comentarios. Déjame un buen like ya que no vas a subir más videos de One Piece. Suscríbete para no perderte mis próximos videos. Gracias por llegar hasta esta parte. Soy Miguel de Vicente. Te mando un abrazo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!